Estamos contándote una información que da bronca e impotencia, porque el comedor Los Horneritos, que asiste a una gran cantidad de familias de la zona del Algarrobal, sufrió un robo, ingresaron personas, un sujeto en realidad, y se llevó una garrafa y además donaciones de algunas prendas de ropa que tenían destinadas para brindarle a las familias que asisten a ese comedor. Por otro lado, desde el comedor Los Horneritos están anunciando y alertando que hay personas que tratan de estafar, haciéndose pasar por colaboradores falsos y para así pedir dinero. En la madrugada de este domingo robaron en el comedor Los Horneritos. Un delincuente ingresó mientras dormían y se llevó dos garrafas y ropa que tenían para entregarle a la gente. En la madrugada del domingo sufrimos un hecho de robo, donde nos sacaron dos garrafas y ropa que teníamos para los chicos. Si bien uno dice que no es nada, pero para nosotros es muchísimo. Es muchísimo porque nos cuesta un montón llegar día a día a poder cocinarle a tanta gente. A través de las cámaras de seguridad que tenemos en el comedor, descubrimos que una sola persona había trepado al muro del comedor y entró en seis minutos y se robó estas cosas. Cuando comenzamos a mirar las cámaras, nos dimos cuenta que había sido a las 3 y 5 de la mañana. Bueno, y este ladrón ha estado seis minutos acá adentro. Gabriela comenta la sensación luego de tanto trabajo, esfuerzo y dedicación que hacen a diario y que luego sucedan estos hechos. En el comedor, el jueves pasado, le dieron de comer a cerca de 4.000 personas. Lo que siento es una mezcla de emociones, llámalo decepción, llámalo dolor. Yo para mí que lo que siento es más dolor porque algo que voy a hacer y que estoy segura que va a ser así, que no por una persona que me hizo pasar un mal rato o un mal momento, voy a cerrar y voy a dejar de darle de comer a un montón de gente que sí lo necesita y que no tiene nada que ver. Y algo que quiero decir y que lo digo siempre, toda mi vida lo he dicho, que robar no está bien, no está bien. Pero compras robado tampoco está bien. Porque te sale más barato, lo vas a comprar, no lo compres, no lo compres. Si te sale barato, averigua primero de dónde sale. Y tan ladrón es el que compra como el que roba. Así que yo creo que es la forma que esto se va a acabar de una vez. Además le están sacando a niños y abuelos que hoy lo están necesitando. Además comentó otra situación que vienen viviendo donde personas se hacen pasar por parte del comedor para sacar beneficios personales. Hace un ratito recibimos un mensaje de WhatsApp de un grupo donde hay personas vendiendo bolsitas, no sé si serán bolsitas de consorcio, la verdad no sé, a nombre nuestro. Pero personas que piden dinero casa por casa a nombre nuestro, nosotros no recibimos, o sea, no, perdón, no recibimos, no. No andamos casa por casa golpeándole las puertas a nadie. No tenemos a ninguna persona que vaya a nombre nuestro a ningún lado. Nosotros siempre, soy yo la que pone la cara, soy yo la que voy a poner la cara siempre. Tanto se lo digo a las personas que nos conocen como a las que están siempre acá, yo siempre se los digo, la cara por hornerito la voy a poner siempre y la voy a poner siempre yo. No tengo a nadie para mandar ni nada. Así que las personas que anden casa por casa pidiendo y menos dinero, menos dinero, eso no lo hacemos. Gabriela brindó las redes y dónde se puede ayudar al comedor que asiste a miles de mendocinos. Para encontrarnos nos van a encontrar en las redes que es merendero y comedor-hornerito para comunicarse al número 261-313-6783. También el que quiera colaborar por Mercado Pago es el alias es comedor.horneritos. Y bueno. ¿Está tu nombre? Está a nombre de Gabriela Lorena Carmona, que también eso es importante porque hace una semana, dos semanas atrás, también había un alias que era comedor-hornerito o algo así, no recuerdo bien o todos por hornerito, no lo recuerdo, que no estaba a nombre de Gabriela. Gabriela Lorena Carmona, soy yo la titural y ese es el mercado pago del comedor.